Una vez me quedé, hay dormido en la playa, y allí yo soñé, que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas, y la luna plateada, y las olas del mar, con su luz salpicaba, sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba, que al sonar de tambores, sobre el agua giraba, las parejas de estrellas, con estrellas llevadas, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar, esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar. Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar, esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu amorosa compañera, tu amorosa compañera Cuando despierta la cumbia, se duerme en todas las penas Es suave cual luz de luna, tiene dulzor de panela Cuando despierta la cumbia, se duerme en todas las penas Es suave cual luz de luna, tiene dulzor de panela Mar, 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 mar Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Vaga por el valle, buscando su amor Sube a la montaña, lleno de dolor Como águila herida, su nido dejó Por la montañera, que alguien le robó La 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 la, la 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 Vaga por el valle, buscando su amor Sube a la montaña, lleno de dolor Como águila herida, su nido dejó Por la montaña, lleno de dolor Cerca del río en una enramada, un pajarito vive trinando Cerca del río en una enramada, un pajarito vive trinando Está muy cerca un serranito, al pajarito cuenta sus penas Llora y llora el serranito, canta y canta el pajarito Llora y llora el serranito, canta y canta el pajarito Llora y llora el serranito, canta y canta el pajarito Llora y llora el serranito, canta y canta el pajarito Cerca del río en una enramada Un pajarito vive trinando Cerca del río en una enramada, un pajarito vive trinando Está muy cerca un serranito, al pajarito cuenta sus penas Está muy cerca un serranito, al pajarito cuenta sus penas Mañana te esperaré cuando la luna besa el ceibal Y en tus ojos me miraré muy largamente para soñar De fiesta mi corazón, como una rosa amaneció Lo besa el aire, lo besa el sol, como tu beso sé que no ha ido Hoy te traigo de regalo un collar de caracolas Con colores milenarios que he guardado para dos Qué lindo que es el amor, después de haber trabajado al sol La luna besa el aire, lo besa el aire, lo besa el aire, lo besa el aire Cumbia de carrusel Cumbia de carrusel Cumbia, cumbia, cumbia de carrusel Es cumbia, cumbia del carrosel Cumbia del carrosel, cumbia, cumbia, cumbia del carrosel Es cumbia, cumbia del carrosel Oyela, en sus vueltas va con su ritmo juguetón El barquito y el avión, el patito y el león Míralos, pequeñuelos suben y bajan al compás Alegría que él está, que nos dé felicidad Cumbia del carrosel, cumbia, cumbia, cumbia del carrosel Es cumbia, la del carrosel Cumbia del carrosel, cumbia, cumbia, cumbia del carrosel Es cumbia, la del carrosel En tu andar, carrosel ofrece sin preguntar a quién Sueño, dicha y fantasía, productor de algarabías Con mi voz, quiero así cantarte y esta cumbia dedicarte Pasajeros a tu avión, que en viaje de los mil En una tarde de toros, jugó Juan el matador La arena bebió su sangre, mientras formaba una flor La arena bebió su sangre, mientras formaba una flor Antillas se da sin caje, junto con la plaza Lucío Mas junto a ese cuerpo inerte, la rosa roja quedó Juan el matador, Juan el matador Juan el matador, la cumbia corpillo Toda Colombia lloraba al hijo aquel que cayó Y le rezaban cantando la cumbia que allí nació Y le rezaban cantando la cumbia que allí nació Que lo tengas a tu vera, te pide el pueblo señor Que lo tengas a tu vera, al ilustre matador Que lo tengas a tu vera, al ilustre matador Juan el matador, Juan el matador Juan el matador, la cumbia por ti lloró Juan el matador, Juan el matador Juan el matador, la cumbia por ti lloró La cumbia por ti lloró La cumbia por ti lloró Que te quieres apostar, que el amor se va a morir Cuando tú quieres enterar, y por qué voy a salir Vete bienes que te vas, garrotar y garrotín Si me caso con tu hermana, si me caso con tu hermana No sé lo que va a pasar Que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar Le voy a cantar bajito, pa' que pueda descansar Que va a pasar, que va a pasar Que va a pasar, que va a pasar Le voy a cantar bajito, pa' que pueda descansar Que salga el bolo Que salga ¡Uuuh! ¡Aleguía, sí señor! ¡Aleguía, sí señor! ¡Aleguía, sí señor! ¡Aleguía, sí señor! Iba yo a nacer un día Más como era un esperpento Las cigüeñas se negaron A llevar tal cargamento Llegar mundo con retraso ¡Ay Jesús, mi cosa fea! Dijo María una enfermera Dijo María una enfermera Que lo tiren al canasto Dijo María una enfermera Dijo María una enfermera Que lo tiren al canasto De palastre y atenderé ¡Ajá! Que cuando cuesta me di Yo cantaba pejenera Y bailaba el garrotín Eso gracia unos gitanos Que pasaban por ahí Me llevaron a la cueva Me llevaron a la cueva Y con ello aprendí Me llevaron a la cueva Me llevaron a la cueva Y con ello aprendí ¡Venga, sí señor! ¡Aleguía, sí señor! ¡Aleguía, aleguía! ¡Sí señor que vengan! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.